Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres mi pensamiento más profundo también, eres tan solo dime lo que hago aquí me tienes. Eres, cuando despierto lo primero eso eres, lo que mi vida le hace falta si no viene, la mujer preciosa que mi mente habita hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Eres el tiempo que comparto eso, eres lo que la gente promete cuando se quiere. Soy mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy el que quererte quiere como a nadie. Soy el que te llevaría el sustento día, 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 día. El que por ti daría la vida, ese soy. Aquí estoy a tu lado, espero aquí sentado hasta el final. No seas lo que ha imaginado, lo que por ti he esperado pues eres. Lo que más cuido en este mundo, eso eres lo que más cuido en este mundo, eso eres. No seas lo que más coto.